¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy quiero explicarte la estrategia, lo que viene haciendo Estados Unidos para zafarse de Maduro. Yo tengo algunos últimos videos en los cuales te he venido explicando las dificultades en las cuales se encuentra Juan Guaidó. Esos son videos que te dan a las claras que la cosa no anda bien por la casa en la oposición a lo interno. Y hay una nueva filtración que hubo, no ya de un audio, sino de unas informaciones de funcionarios, están calienticas, recientes, muy cercanos al presidente Donald Trump. En esas filtraciones fueron recogidas por el diario estadounidense The Washington Post. Allí el periodista Ron Hawkson, que ha sacado varias de las filtraciones, habla de la impaciencia y de la frustración de Donald Trump sobre el caso Venezuela. Hay rabia, hay molestia, hay desánimo, tanto es así que prácticamente Donald Trump ya no habla del tema Venezuela. Si ustedes se lo ponen a comparar aquellos tweets de enero, febrero, marzo, abril, a esta fecha, la cantidad de informaciones de prácticamente todo el equipo de Donald Trump se ha reducido a más del 80%. Y esto tiene que ver con la serie de errores, la cadena de errores y de frustraciones que ha llevado a Donald Trump a replantearse seriamente el caso Venezuela. Según esta fuente de Hawkson, el asesor de seguridad estadounidense John Bolton y el director de política latinoamericana Mauricio Cleber Caroni se jugaron mucho con la oposición en Venezuela, se jugaron mucho el 30 de abril, dice The Washington Post. Se jugaron mucho significa que se involucraron hasta el fondo. Se jugaron mucho significa que la oposición le vendió un expediente falso. Se jugaron mucho significa que crearon unas expectativas realmente alarmantes, atractivas. Se jugaron mucho, sexys, y fueron compradas enteramente por el equipo de John Bolton y volvieron a fracasar y volvieron a darse topetazos. Según The Washington Post, Donald Trump reprendió, estaba muy molesto, los regañó a todo el equipo que tiene que ver directa e indirectamente con Venezuela por los resultados del 30 de abril y por los sucesivos eventos. Washington ha venido actuando por informes de inteligencia, por informes de ONG acá en el país, pero sobre todas las cosas por lo que le dice la oposición en Venezuela, que es lo mismo también que ustedes ven reflejados en los medios digitales, en las redes sociales y en todo el ecosistema que tiene que ver con Venezuela, entiéndase medios tradicionales, nacionales e internacionales. Es la misma canción prácticamente. Maduro está tumbado, Maduro le quedan pocos días, Guaidó presidente, Maduro se escapó, Maduro huyó, los militares no están con Maduro, Padrino lo traicionó, Diosdado Cabello se peleó con Maduro, Maduro tiene una finca no sé dónde, Silvia Flores salió, Maduro está asustado, Maduro se va a Cuba, Maduro se va a Rusia, Cabello se va a Rusia, Tarela y Samy se va a Canadá, en fin, fábulas. Humo, paquete chileno. Amigos míos que me escuchan en Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, México, Panamá, Islas Vírgenes, Curacao, Australia, China, Hong Kong, Suecia, Suiza. Tenemos una audiencia mundial sobre el tema Venezuela, cada día se nutre, se acercan más personas para preguntarnos sobre el tema Venezuela, qué pasa allí, cuándo cae Maduro, quién es Guaidó, Guaidó es lo mismo que Maduro, qué es el socialismo, qué no es el socialismo, Venezuela es socialista, Venezuela es comunista, qué es lo que está sucediendo realmente en Venezuela. Nosotros te lo contamos desde el punto de vista imparcial, no estamos atrincherados para el lado de Maduro ni para el lado de la oposición. Ron Hawkson de Washington Post dice en su publicación que hay una frustración manifiesta de Donald Trump porque nadie atendió el llamado militar. Desde allí Donald Trump entró en una etapa reflexiva que ha venido teniendo consideraciones importantes. ¿Cuáles son esas consideraciones? Se está, número uno, rediseñando el plan contra Venezuela. Número dos, se está evaluando la posibilidad de buscarle reemplazo o no a Juan Guaidó. Número tres, se van a continuar con las medidas de presión, pero bajo otro esquema. Pasamos a otra ronda. Dijeron en los Estados Unidos, reconocen su fracaso en la primera ronda. Reconoce que Maduro ganó el primer round. Y reconocen también que esta pelea no es de un solo round, que esta pelea es larga, que esta pelea hay que tenerle paciencia, que ellos están claros en que Maduro va a salir. Ahora, ellos están apurados. Comenzó la campaña presidencial en los Estados Unidos. Y Donald Trump quiere resultados, no quiere humo, no quiere más engaños, no quiere más corrupción. Y eso es precisamente lo que le ha vendido Guaidó, Leopoldo López y muchos de sus entornos. Entonces, a principio de enero, dice el artículo. Todo el mundo en Venezuela prácticamente decía que le quedaban semanas a Maduro en el cargo. Revisen, allí están las redes sociales. Pero al día de hoy, continúa Hawkson diciendo, hay pocos indicios de que esté inminentemente en camino de salir o que la administración de Trump tenga una estrategia coherente para eliminarlo, dice Hawkson. Efectivamente, hay un rediseño, repito, hay y se está trabajando en la oficina Oval de los Estados Unidos en un rediseño, en un reformateo, en darle vuelta al asunto. Hay reconocimiento pleno de los errores, se han identificado los errores y sobre todas las cosas, además, la gente de Trump al fin parece entender que la oposición está llena de estafadores y mentirosos, o no toda la oposición. Un grupo importante de la oposición que los ha estafado, no solamente con el dinero de la ayuda humanitaria, sino en venderles estos paquetes chilenos de que Maduro estaba ido, de que los militares, ellos tenían acompañamiento mayoritario de los militares. Ahora, el día de hoy, Donald Trump, en una entrevista, acuérdense que Donald Trump comenzó la campaña. Él comenzó la campaña en el estado de la Florida, donde hay más de 150 mil venezolanos. El estado de la Florida es el estado de mayor oposición a Nicolás Maduro. El estado de la Florida es el punto de encuentro de los mayores opositores internacionales en Venezuela. Y allí Donald Trump, en un estadio abarrotado ante más de 20 mil personas, en una presentación de una hora veinte minutos, le dedicó una frase a Venezuela. Es decir, Donald Trump no se quiere meter ahora mismo, al menos en el inicio de la campaña, con Venezuela. Está fatigado, está cansado y está trabajando en la nueva estrategia. Y hasta que no haya una nueva estrategia, Donald Trump va a seguir dando informaciones vagas, generales, como la dio a la cadena de Telemundo el día de hoy, cuando se le preguntó sobre el caso Venezuela y Donald Trump respondió lo siguiente. Alguna gente piensa que hemos sido demasiado duros, pero yo digo que no hemos sido suficientemente duros. Que encierra esta frase, que van a seguir con el alicate apretando, quitándole el oxígeno a Maduro y por extensión al pueblo de Venezuela, con los consabidos bloqueos y maniobras económicas para acercar al país, financieramente, económicamente, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la alimentación. Esto es lo que hay al día de hoy sobre la estrategia de Estados Unidos con Venezuela de cara a las próximas semanas, a los próximos días. Número uno, repito, se reconocen los errores. Número dos, se entra en una nueva ronda, en una nueva fase, en una nueva vinculación para atacar con ángulos distintos, con esquemas diferentes y probablemente con actores diferentes. Juan Guaidó ya no vende nada en los Estados Unidos. Juan Guaidó está maltrecho, está rayado en los Estados Unidos. Juan Guaidó no lo quieren. De puertas afuera, Estados Unidos va a seguir diciendo que lo va a apoyar. Puertas adentro, sabe que Guaidó ha sido un fiasco. Ha sido uno de los estafadores. Los estafadores están identificados, repetimos, están identificados. Es tanto así, esto que les estoy diciendo, que no son invenciones nuestras, son fruto del análisis, de la compilación de información, del cruce de información, del procesamiento de información sensible y para muestra un botón de lo que les estoy diciendo. Al día de hoy, en Venezuela, es noticia, por ejemplo, que uno de los mayores influencers que ha apoyado a Guaidó en las buenas y en las malas, que ha estado con él emitiendo información buena o mala, tergiversada o no, que es uno, según el chavismo, uno de los periodistas agentes de los Estados Unidos. Y es uno de los periodistas que, mayoritariamente, cuando Estados Unidos necesita filtrar una información de interés para Venezuela, utiliza a Nelson Bocaranda. ¿Y qué dijo Bocaranda hoy en su cuenta de red social? Repetimos, Bocaranda es uno de los mayores influencers, probablemente el primero o el segundo que tiene más pegada desde el punto de vista mediático en Venezuela. Lo que dice Bocaranda se viraliza. Y Bocaranda hoy, por primera vez, desde que comenzó Juan Guaidó en su intento de derrocar a Nicolás Maduro, por primera vez, comienza a llamarlo presidente de la Asamblea Nacional, no ya presidente encargado. Y una mayoría de medios, cada día se vienen desmontando del presidente encargado. Ya ahora lo llaman el ingeniero, el presidente de la Asamblea, el joven parlamentario. Esas son las etiquetas que comienzan a perfilarle todos aquellos medios fuertes, nacionales e internacionales, influencers, periodistas de peso en Venezuela, ya comienzan de una vez por todas con el desmontaje de Juan Guaidó. Órdenes de los Estados Unidos, evidentemente. Nueva línea informativa de los Estados Unidos, evidentemente. ¿Qué va a hacer Guaidó? Aferrarse, mantenerse, tratar de buscar los caminos necesarios para venderse nuevamente ante los Estados Unidos como una opción. Pero repetimos, Guaidó está rayado y ya probablemente y muy ciertamente Estados Unidos tiene su reemplazo y están trabajando, repetimos, sobre la segunda ronda de ataques contra Nicolás Maduro. Estados Unidos reconoce que Maduro ganó el primer round, pero que eso no significa que se perdió la batalla. Estados Unidos reconoce que hay próximos asaltos, hay próximas rondas de ataques y que no van a ser flexibles, no van a permitir que Maduro siga en el poder, no lo van a permitir. Al menos es lo que se deja ver con las filtraciones del audio de Maui Pompeo, con las filtraciones que le acaban de hacer funcionarios allegados a Donald Trump, a Ron Hawkson de The Washington Post, con los análisis de inteligencia que tiene el gobierno venezolano, con lo que uno comienza a ver en distintos portales digitales, medios nacionales e internacionales, hay un reacomodo, amigos míos. Hay un movimiento claro de desapego, de desmarque, de distanciamiento de Juan Guaidó. No hay duda que todavía, puertas afuera, repetimos, se le va a seguir mostrando apoyo, pero al interno son otros cantares. No está fácil lo de Juan Guaidó. Se los dije días atrás, dos o tres días atrás, lo de Estados Unidos y lo de reemplazo. Ahí está nuestro video, pueden consultarlo como hemeroteca. Y hoy ya prácticamente es un hecho. Y repetimos, cuando nosotros lanzamos informaciones, no lo hacemos de manera alegre. No lo hacemos para contentar a un grupo o para favorecer a otro grupo. Ustedes saben que nosotros no estamos alineados con ninguna de las bandas en disputas. Nosotros somos críticos de Guaidó, de la oposición, del chavismo, del madurismo, del gobierno, del régimen, como prefieran. Y yo les pido a todos ustedes, y con esto concluyo, a que me acompañen en esta cruzada. Esta cruzada que comenzó hace meses, cuando me harté de los medios de comunicación y su manera tan alegre de estar sirviendo la información desde una sola óptica, de estar engañando a una buena parte de la población, de estar atrincherado por temas ideológicos, de irrespetar los cánones de ética de nuestra profesión, de no servirse o no servir información pura, transparente, equilibrada, veraz, sino estar al servicio del palangrismo, al servicio del sicariato, al servicio de ideologías, al servicio de puntos de vistas, totalmente alejados de lo que a uno le enseñan en una escuela de comunicación. Amigos míos, que están en Venezuela, que están en el exterior, que son venezolanos, que nos siguen. Yo quiero gente crítica. Quiero gente crítica. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si yo comenzara a hablar bien de la oposición o hablar bien del gobierno, ya mi canal llevara 5 millones de suscriptores. Pero, ¿sabes? No es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es simplemente la verdad. Bailar al son de la verdad, buscarla por donde sea y mostrarla. Luego ustedes se encargan del análisis. Luego ustedes se encargan de sus puntos de vista. Yo no quiero cambiar de los puntos de vista de ustedes. Pero sí les pido que sean críticos. ¿Son del gobierno? Critiquen al gobierno. ¿Son de la oposición? Critiquen a la oposición. ¿Y ustedes saben por qué, amigos míos? Para que cesen la manipulación, para utilizar, para frasear alguna de las palabras de Guaidó. Para que, con nuestras exigencias, elevando nuestros niveles de exigencia, para la gente que nos dirige o nos pretende dirigir en el futuro, tengamos algo diferente a lo que ahora mismo tenemos. Con la crítica ellos se van a dar cuenta que ustedes ya son impermeables a sus políticas, a sus engaños, a sus laboratorios de comunicación, a sus invenciones. Porque ustedes siempre van a ir con la crítica por delante y van a exigir cada día más. Si tú me representas, tienes que ser incorruptible. Si tú me representas, tienes que ser transparente. Si me representas, me tienes que hablar con la verdad. Si me representas, me tienes que mostrar una planificación del país. Si me representas, me quieres el voto mío, o quieres mi ayuda, o quieres mi compromiso, tienes que mostrarme de qué manera vas a enfrentar los problemas económicos, sociales, políticos en Venezuela. No vaguedades, no potes de humo, no engaños, como nos han venido haciendo un lado y el otro lado. Déjame tus impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias. Recuerda recomendar nuestro canal a todos tus amigos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.